Es la mañana en Las Palmas con Dulce María Facundo. Las Palmas con Dulce María Facundo. Las Palmas con Dulce María Facundo. Juanqui, cuéntame, saludos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos los oyentes de Es Radio en Las Palmas. Y bueno, yo como fan del dúo Bacara y como amigo personal de Maite estoy, pues imagínate, feliz. Feliz. Feliz y sobre todo, fíjate, el mundo de la música, la magia, el poder que tiene una grabación, una buena grabación con unos buenos arreglos, unas voces cálidas y un proyecto de 1977. Estamos hablando de una canción que se publicó en abril del año 77, que fue hace 43 años. Fue el número uno en medio mundo. El disco se publicó en el mundo entero, por supuesto, pero fue el número uno desde Alemania, Francia, Italia, toda Latinoamérica, Japón, el Reino Unido, en el Top of the Pops. Y 43 años después, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero no te lo voy a contar yo, que te lo cuente la cantante de esta canción. Bueno, eran dos, pero esta canción masivamente la cantaba Maite Mateos. Maite Mateos, saludos, buenos días desde Gran Canaria. Buenos días desde Palma de Mallorca. Vamos de isla a isla. Sí, 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 el mar que nos una también desde el Mediterráneo hasta el Atlántico. Maite Mateos, ¿qué significa recibir esta noticia y que para un equipo de fútbol sea su himno? Bueno, pues hombre, esto es un honor, es un orgullo que nuestra queridísima y eterna canción, Jense de Keunghubi, pues en estos momentos esté ahí cantada por un equipo de Escocia. Esto es, a todo el mundo le afecta. Y además, tengo que añadir que también puede ayudar, ayudamos con un granito de alegría a esta sociedad que tenemos ahora tan triste y tan comprometida. Así que si con eso también se puede colaborar, pues todavía estoy más satisfecha. Sin duda, mira que la trayectoria, tu trayectoria y la de Bácara la hemos seguido de siempre. Yo siempre digo, no hay una pista de baile, no hay una fiesta que no suene el Jesse Day Kambugi y cualquier otro tema que fueron hit y que fueron grandes éxitos, Maite. Sí, es verdad, es que es una canción que tiene un componente, como dije ya en una entrevista tan especial, que la hace atemporal. Y bueno, a veces cuando tenemos alguna actuación vienen a pedir autógrafos, pues niñatos de 20 años. Y yo les digo, pero si vosotros no habíais nacido, entonces ya, pero nuestros padres eran unos forofos de Bácara y estábamos oyendo Bácara, hemos crecido oyendo Bácara. Así que por eso nos hace ilusión ver ahora a esto que hemos oído tantos años, veros en realidad, de cara a cara. Así que por eso digo que, recuerdo también que cuando venían personas a pedir autógrafos, pues venía la madre, el hijo, la abuela. Esa es otra de las características de esta canción, que no llegó solamente a una edad, sino que llegó a todas. Maite, pero buen día. Buen día, Juan Carlos. ¿Qué tal? Me imagino que, pues muy bien y feliz por ti, por el dúo Bácara. Y alguna vez en tus sueños o en tu mente estaba llegar nuevamente a las listas británicas que son muy difíciles, sobre todo. No, ¿verdad? Fue difícil en el momento del single, aunque tenían una buena canción, pero claro, españolas que no hablaban un inglés tan fluido, número uno en el Reino Unido. Pero 43 años después que la canción está en el 3 de las listas en Escocia y en el Reino Unido, la lista de 100 en el 20 y subiendo, ¿esto cómo se digiere? No, es difícil de digerir. Esto vuelve a ser otro cuento de hadas, como lo fue en el año 77, que sin aparecer en televisión, la canción ya estuviera en el número uno en Alemania, que fue de donde salió. Y luego en todos los demás países de alrededor, pues eso es como yo siempre digo, que es un cuento de hadas. Pues esto es como otro, esto es una sorpresa tan grande y tan inesperada. Y además en un momento donde estábamos, pues mal, pues mal, porque toda la cultura española aquí no se considera. Y creo que todos los que estamos ahí metidos en ese barco estamos sufriendo a lo mejor más que otros. Sectores, sí, es cierto. Sí, otros sectores. Y Maite, el teléfono me imagino que no para, ¿no? Entrevistas, la gente alucinando. No, no, sí. Ahora mirá, cuando estabas llamando vosotros, que ya me dices, tú ya entras, ya entras, me llamaban de Madrid. Y bueno, me imagino que volverán a llamar, claro. Y luego, ¿dónde iré? Iré también a Madrid. No, no iré a Madrid, desgraciadamente no iré. Pero estaré en La Linterna, que seguro que conocéis, de Ángel Espósito. Ahí estaré, pues hoy o mañana, un día de estos. Pero muy cercanos. Bueno, me imagino los compañeros de los medios de comunicación y los que estamos al frente de Magazine y diferentes programas también musicales. Maite Mateos. Y deportivos, que ayer estuvo una antena 3. En los deportes salió la noticia también, sí, sí. Bueno, tenía relación con los deportes, han sido ellos los que lo han hecho. A mí me dicen felicidades, digo, pero si yo no he hecho nada. Solo que les gusta mi voz y nada más. Y además, por cierto, fíjate, cuando dijiste de isla a isla, digo, y en otra isla aquí en Fuerteventura, en Canarias, el éxito que les brindó para, vamos, para todo este trampolín y todos estos grandes éxitos. No solamente el Jesse de Aikambugi, sino otros también, Maite. Claro, Jesse de Aikambugi, Soraya Melady, Parleu Francais, de Eurovisión, que fue la más vendida, aunque quedamos las séptimas. Y tenemos muchas más. Lo que pasa, a veces pienso yo, creerá la gente que solamente hemos cantado Jesse de Aikambugi en nuestra vida. Porque es la que más se oye. Lógicamente es el éxito mayor. Pero Soraya Melady no anduvo muy lejos, ni camiso yo, ni menos. Y además, no solo un equipo de fútbol dulce, que es la noticia ahora casi mundial, porque ayer estaba mirando los periódicos digitales la noticia de alcance en medio mundo, desde México, Alemania, España, en fin. Ya sabes que el deporte mueve mucho. El deporte mueve montañas. Sí, efectivamente. Pues, Bacará también está en la tercera temporada de La Casa de las Flores. Sí, sí, lo he oído. Es que últimamente, antes de que esto ocurriera, hemos estado en muchísimas películas. Estuvimos también en el programa de Miguel Bosé, que estaba cocinando, y detrás, o sea, en televisión, se oía Jesse de Aikambugi desde el principio hasta el final. Incluso él hizo un par de movimientos así un poco parecidos a los nuestros, que me hizo mucha gracia. Y digo, mira, aquí también está Jesse de Aikambugi. Últimamente es como que en los programas de preguntas también sale qué canción fue número uno en el año 77, por ejemplo, ¿no? De Buesca Pop. O sea, estamos de repente, no sé, es como que ha aflorado del suelo. Ha salido así como una fuente. ¿Y qué podrá ocurrir ahora, Maite? Porque, claro, ahora no es un buen momento para aprovechar y actuar, ¿no? Por la pandemia que estamos viviendo. Claro, este es el problema. Nosotros estamos en conexión con la discográfica, con nuestra discográfica Sony Music, que está trabajando para ver qué es lo que se puede hacer. Y también con P-Music. Ellos son los que tienen la canción y los dueños de ella. Así que están en el ajo porque nosotros recibimos la noticia, nosotros y nuestro manager, por la casa de discos, por Sony. Ellos son los que avisaron. Y así rápidamente entramos y digo, uy, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? Y ya empezamos a ver todo lo demás. Pero creo que estamos en buenas manos porque a Sony le interesará también interés ser de otro tipo que esto se mueva. O sea que... Y bueno, que se mueva, por supuesto, lo original. Por supuesto. Y que siga sonando este gran éxito, no solamente ahora, sino en todas las fiestas que se precie. Porque necesitamos volver a abrazarnos, Maite. A ver si te tenemos pronto por aquí, por Gran Canaria y Canarias. Yo vuelo inmediatamente, que me encanta. Un abrazo y muchos éxitos. Muchísimas gracias. Gracias, Santomé. Buen día. Muchos besos, Maite. A por el uno, a por el uno la próxima semana. A por el uno, Maite. A por el uno, vamos. A por el uno, bueno. Ayudarme a empujar, que vosotros tenéis muchas posibilidades más que yo. Estamos en ello, en ello estamos. Gracias. A través de los medios. Bueno, muchas gracias a vosotros. Gracias, éxitos, Bacara. Adiós, gracias, adiós. Es la mañana en Las Palmas, con Dulce María Facundo.